Música Desde que el agua es libre Libre entre manantiales, pibes Camines se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos niña, solo y desierto Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste Música Y cuando tú volvieras Pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amor y de sufrimiento Cuando tú vuelvas niña, te como besos Y volvieras Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca Sobre tu cuerpo Tan lento que seguro Se puede el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste Con todo, todo y el amor que tú me diste